Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar la previa del capítulo 71 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. Están pasando muchas cosas en Sueños de Libertad, y uno de los más oscuros secretos de la familia, acaba de salir a la luz. Jesús es el asesino de Clotilde y Valentín. El primogénito de los de la reina se lo ha confesado a su padre, y Damian ha decidido que va a ayudarle. No sin antes haberle reprendido. Pero ahora quiere que nadie encuentre el cadáver de Valentín y va a ayudar a su hijo a silenciar todo esto, van a desenterrar el cadáver del joven y lo van a mover a otro lado. Les pillarán. Jaime empezará a notar las consecuencias de su enfermedad. Ha confundido dos medicamentos. ¿Qué le ha hecho a Gaspar? Se pondrá bien. Por su parte, Gemma le cuenta explícitamente a María que vio a Andrés y Begoña a punto de besarse, ésta no dará crédito. Gemma le anima a que busque pruebas de la infidelidad de Andrés, y está dispuesta a hacerlo. ¿Qué va a descubrir? No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.